El director regional de la zona, Domingo Cruz, recalcó la importancia de los trabajos operativos que se están realizando en la parte sur del país. Los megaoperativos son una directriz del nuevo ministro de Seguridad, don Michael Soto, y ya se han realizado seis en un periodo de un mes. En la zona fronteriza dan resultados que tienen satisfechos a las autoridades policiales. No solamente es el megaoperativo, es el trabajo que hacemos cotidianamente para darle contención a esos megaoperativos. Lo hacemos en nuestro territorio, lo coordinamos con autoridades panameñas para que ellos igualmente se activen en el sector de ellos. Y creo que los resultados han sido muy positivos. Aunque se despierta cierta polémica en torno a estos trabajos, el jerarca de la zona explicó que todo se hace conforme a la ley y siempre en territorio nacional. Nosotros trabajamos en territorio costarricense, 100%, y nosotros lo que hacemos es una revisión muy superficial. Nosotros hacemos una requisa a profundidad. Si hay alguna situación irregular, pues ya lo tratamos diferente con dirección funcional, ministerio público y con nuestros asesores legales que siempre están con nosotros en la vía pública, que siempre nos están asesorando. Los objetivos de estos trabajos que realiza la Fuerza Pública y donde también participa Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Tránsito, la Policía de Migración, entre otros, están bien claros y son positivos. Y el objetivo es siempre darle más tranquilidad a nuestra ciudadanía, hacer nuestro trabajo como bien lo sabemos realizar, nada más que con una atención integral, que eso nos permite atender diferentes competencias directas de diferentes autoridades. Y dentro de nuestra parte preventiva, pues nos permite mandarle un mensaje a la ciudadanía, que estamos trabajando por y para ellos. Drogas, personas con alguna orden de captura por algún delito pendiente, vehículos robados son parte de los frutos positivos que dejan los megaoperativos aquí en la región sur de Costa Rica.